Bienvenidos a este su canal, Blog Fernando Lucha, trayéndoles un video más de revistas de lucha libre. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis videos. En esta ocasión te compartiré algunos de los números de la revista Guerreros del Ring. Una serie de números especiales en el cual salieron algunos luchadores, en el cual te comparto en este video. Y como observarán en estas, algunos de los imágenes que pude encontrar, un número dedicado a el Hijo del Santo. Específicamente por los 25 años de carrera que cumplía en ese año. Esta revista es del año 2007 y costaba aproximadamente 25 pesos. Esto es lo que podíamos encontrar en esta revista. A continuación les comparto otro número especial, pero ahora dedicado a el perro Aguayo. Nuevamente, información respecto y específicamente sobre este luchador. Tanto sus altas, sus bajas, campeonatos, entre otras curiosidades. En el cual también esta revista, pues puedo decir que también era una de mis favoritas. Porque sin duda alguna nos brindaban una muy buena información. Y pues en esa ocasión, pues era conocer un poco de la historia de este luchador. Específicamente el perro Aguayo. Recuerdo que en alguna ocasión llegué a ver dos números por el precio de uno. Lo cual, pues en esos años, pues era una ganga. Específicamente yo les hablo de que esto sucedió hace ya por ahí del año 2008. Cuando yo me enteré de esta publicación. Recuerdo que por ese año, pues acudía a los puestos de revistas a comprar, pues estas publicaciones. Y recuerdo que había un apartado, una sección específica donde nada más estaba dedicada a la lucha libre. En el cual, pues había tantas opciones. Que a veces no sabría si traerme una o otra. Ya tenía mis favoritas. Recuerdo que algunas sí las dejé pasar. Y pues conforme pasó el tiempo, me fui dado cuenta que son números que, pues, son muy difíciles de conseguir. Y pues como yo ya tenía yo ya mi lectura y algunos números ya les había seguido, pues, su continuidad. Y algunas veces ya hacía excepciones. A veces decía, ¿no? Pues ahora vamos a ver esta revista. Porque me llamó la atención, ¿no? Como por ejemplo la de Wagner, ¿no? Que por ejemplo era uno de mis favoritos. Particularmente porque las variantes que utilizaba de esos máscaras. Las cuales eran muy llamativas. Y sobre todo porque era uno de los luchadores independientes más populares de esos tiempos. Y pues a continuación viene otro número también dedicado a Atlantis. En el cual, pues, también podíamos encontrar un poco o más que nada su historia referente de este luchador. Te invito a dejar tu like. Te invito a dejar tu comentario. Si te tocó o no esta revista. Y pues estos videos son a opinión personal. Compartiéndoles lo que fueron y lo que son las revistas de lucha libre. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima. Bye.